Un nuevo atentado al patrimonio arqueológico en Chaparrí se registró en esta zona del distrito de Chongoyape y es que los comuneros detectaron la realización de actividades de extracción de roca y que estarían afectando a los milenarios petroglifos de Huaca Blanca. Por lo que se aprecia se ha instalado una cantera de extracción de roca con una distribución y deterioro de maquinaria pesada en una extensión aproximada de una hectárea y según lo expresado por los comuneros el lugar alberga petroglifos milenarios. La zona en mención es aledaña a Huaca Blanca, declarada Patrimonio Cultural de la Nación con resolución directoral nacional número 615 del Instituto Nacional de Cultura de fecha 11 de agosto del 2004. Se tiene como agravante que esta zona es parte del área natural protegida ACP Chaparrí, habiéndose realizado desbosque y arrasado con especies forestales como zapote en peligro de extinción, palo santo, michayos, overos, cuncunos, cactus gigantón, rabo de zorro en peligro de extinción, entre otras. Tras la presencia policial, las personas que venían trabajando en esta actividad destructiva habrían abandonado el lugar, por lo que solo se ha podido indagar que esta actividad estaría siendo realizada por la empresa Consorcio EIJ3.